¿Qué es la musiquita? ¿Qué es la musiquita? Hoy yo le traigo una idea, algo que a mí me encanta tener en casa, ¿verdad? Y lo puedo convertir en diferentes cosas. Hoy vamos a ver como dos maneras de hacerlo, pero yo le voy a dar varios tips. Y eso es tan sencillo como este pollo desmenuzado. Tenerlo ya listo en su casita, incluso lo puede poner en panitas. Lo puede poner en diversas formas para que usted lo tenga accesible, ¿verdad? Cuando tenga hambre, llegue a su casa, no vaya a comer cualquier cosa, sino que tenga ya preparada una receta riquísima y bastante saludable y bastante baja en calorías. Así que vamos a iniciar por acá. Y como le decía, bueno, yo aquí ya tengo cocido. Yo cociné dos pechugas de pollo con hueso. Es más rico, queda más sabroso. El hueso le da bastante sabor, ¿verdad? Al pollo, cuando lo cocinamos, entonces si usted va a cocinar pollo, es preferible que lo haga con el hueso. Yo aquí tengo el carrafacho que ya le quité. Por acá, esto tampoco lo bote usted, este que está por acá. Usted puede volverse a preparar otro caldito, sabía. Un caldito ya más suave, porque tiene, ya se le exprimió un poquito, pero puede prepararse un caldo más, tan solo con verduras. O si usted tiene perro en su casa, pues también al perrito guardarlo. Pero no botar, no botar así la comida, porque esto todavía es utilizable, mi café. O sea, hablando de economía y de ahorro, esta es una de las maneras que podemos ahorrar. Así que aquí, aparte del hueso, también reservé el caldo. Donde lo cociné, lo cociné absolutamente sin nada. O sea, que este caldo está puro, no tiene nada, no tiene sal, no tiene absolutamente nada de condimento, porque quiero condimentar directamente ya el pollo ahorita que lo voy a cocinar. Voy a utilizar todo este montón de especias y hierbas para darle sabor así, sabrosísimo a ese pollo. Una de las cosas también que nos evitan nosotros como ponernos a dieta es que tenemos la idea que la comida de dieta o para bajar de peso tiene que ser insípida, sin sabor. Sin embargo, no es así. Podemos utilizar muchas cosas que no nos aportan calorías, pero que sí nos aporta sabor a la comida. Por ejemplo, la sal, que esta la vamos a manejar así como más limitada para que no nos haga retener líquido. Vamos a poner pimienta también. La pimienta es súper sana, súper rica. Vamos a utilizar consomé de pollo, eso nos realza el sabor, obviamente, de nuestro pollo. Vamos a ponerle aquí, tengo orégano. Orégano ya seco. Si usted tiene plantita en su casa, mucho mejor. ¿Qué mejor cosa? Yo aquí lo tengo ya deshidratado. Tengo albahaca y tengo hojitas de laurel. Usted le puede poner, incluso si se quiere, culantro, perejil. Póngale todas las hierbas que a usted se le apetezca y que a usted le gusten. Que usted ya las probó y usted diga, esta hierba me gusta y quedaría bien con esta combinación. Así nosotros le realzamos el sabor, comemos rico y no le estamos aumentando a la ingesta calórica. Vamos a usar también aquí ya estas verduritas que las tengo picadas todas. Tengo una cebolla, esa cebolla es amarilla, pero puede usar la cebolla que usted quiera, blanca o roja, no hay ningún problema. Tengo ajo aproximadamente, creo que son unos tres dientes de ajo que tengo aquí yo ya picado. Está bien picadito. Tengo chile verde, un chile verde picado también. Y tengo como unos dos tomates también finamente picados. Tengo aceite de oliva, si estamos queriendo nosotros guardar línea, el aceite de oliva es lo mejor. ¿Verdad? Tanto por sus propiedades, porque también tiene propiedades así para nuestra salud, como por la cantidad calórica que tiene. Y aquí tenemos, yo le tengo dos opciones, vamos a preparar una ensalada y también vamos a preparar unos sandichitos riquísimos con este pollito que vamos a hacer inmediatamente. Ya lo vamos a empezar a preparar. Vamos a ver aquí. Yo ya tengo encendida la estufa. Tengo ya calentando mi cacerola. Estoy utilizando exactamente la misma cacerola que utilicé para poder cocinar el pollo. Así que también no necesitamos nosotros como gastar o ensuciar mucho para poder cocinar rico. Voy a utilizar, solo voy a utilizar dos cucharaditas de margarina. Esta es esa margarina que ya viene con hierbas, para que me dé el sabor, solamente dos cucharaditas. Mire, yo creo que aquí es menos porque agarré tamaños bastantes pequeños. Esto lo que quiero hacer es tener sabor, pero no utilizando tanta grasa. Le voy a poner un chorrinín, mire usted, de aceite de oliva. Este poquito de grasa la estoy utilizando para poder cocinar dos pechugas grandes de pollo. Así que si usted mira, en cálculo, en realidad no estoy utilizando tanta grasa. Aquí mismo voy a poner a sofreír el ajo. No hay olor más delicioso que el ajo sofriéndose en margarina. O sea, a mí me encanta ese olor. Huele riquísimo. Voy a poner la cebolla. Yo quiero que usted se vaya fijando qué es lo que vamos a lograr con esto. Mire cuánta cebolla. Tengo una cebolla ahí. Voy a poner un chile verde completo también, ya lo tengo bien picado. Y voy a poner tomate. Aquí tengo más o menos como dos tomates. Creo que como tomate y medio piqué acá, porque el otro lo dejé para nuestro ensalado. Ok, ¿qué es lo que yo quiero que usted mire? Las dos pechugas de por sí ya son grandecitas, pero eso nos va a aumentar también el volumen. ¿Cuál es el secreto de tener esto? Es que ya lo podamos tener preparado y que usted tenga esta opción para que la pueda manejar de diferentes maneras ya guardadas en su refrigerador. Yo aquí estoy calculando, póngale que si solo usted se quiere poner como en esa dieta o si quiere darle de comer a toda su gente. Realmente eso es algo bastante económico que no va a tener que gastar mucho y le puede servir para varios tiempos de comida. Así que aquí estamos aumentando bastante la cantidad para el pollo. Lo voy a tapar, no lo voy a condimentar ahorita, sino que lo que quiero es que empiece a cocinarse, a pocharse ellos mismos ahí en sus propios jugos que empiecen a deshacerse. Y mientras tanto yo voy a ir aquí preparando el pollo, voy a retirar un poquito por acá, ahí. Y el pollo acá como le decía yo lo puse a cocinar solamente con agua, eso es lo que me salió de caldo. Si se fija usted quedó bien cocinadito, no le eche nada de sal ni nada porque lo que quiero es agregarle todo el sabor ya cuando lo vaya a cocinar. Lo voy a desmenuzar, me estoy ayudando de dos tenedores, hay gente que me dice a mí que bárbara, métale manos, pero bueno ya le he contado yo que aquí en televisión pues es mejor hacer o utilizar nuestros instrumentos para no ensuciarnos tanto las manos, pero usted en casita, mi cafezosa, usted sí puede meterle manos para poder desmenuzar muy bien el pollo. Aunque para mí yo no voy a ser sincera que también lo hago en casa así con dos tenedores. No me gusta mucho desmenuzar pollos ni carnes, es una de las tareas de la cocina que no me gusta mucho hacer. Así que me ayudo de los tenedores para poderlo lograr. Así que ahí está, mire, es bien sencillo, es fácil, el mismo tenedor le puede ayudar a usted a identificar si hay huesitos, no queremos que nos quede ningún hueso. Y si usted se fija, estas dos pechugas se me hicieron bastante. De aquí, o usted puede compartir con su familia o usted puede guardar para diferentes formas de poder utilizar este pollito que vamos a guardar. Luego en nuestro refrigerador lo puede guardar completo en una pana o lo puede guardar por porciones. Así que aquí vamos a ver cómo ya se nos va medio deshaciendo nuestra cebolla, el ajo, el tomate, el chile. Y a eso yo le voy a ir agregando entonces ya los demás condimentos. Le voy a poner, a mí me gustan mucho estas hierbas, por eso le pongo cantidades. Si a usted no le gusta mucho el sabor de alguna de estas hierbas, entonces usted o la restringe o le echa menos. Ahorita le acabo de echar albahaca, le voy a poner unas hojitas de laurel, el laurel y la albahaca son bastante potentes. Voy a ponerle orégano. Lo que estoy queriendo lograr con esto es no tener que utilizar ni tanta grasa ni tanta sal para poderle dar sabor a este pollo. Le voy a poner pimienta. Consomé. El consomé me gusta mucho, sí por el sabor, pero fíjese que me gusta también por el color que le da la comida. A mí no me gusta la comida así como que muy pálida. Y le vamos a poner sal. La prueba de la sal la vamos a hacer después. Recuerde que mi pollo está completamente insípido ahorita, no tiene nada de sal. Pero igualmente vamos a hacer una prueba de sal más adelante. Miren, ahí ya se va deshaciendo. El término que se usa allí en términos culinarios que se está pochando eso. Y esa es la idea, que se va deshaciendo en sus propios jugos. Aquí voy a poner ya toda la pechuga de pollo. Ya Teddy por acá está haciendo fila. Ya huele rico, ¿verdad Teddy? Huele súper rico. Le voy a contar que este es uno de mis truquitos en casa. Porque, bueno, cuando incluso los hijos llegan del colegio, que ellos puedan saber que están estas opciones. Usted les puede tener ahí ya pan listo también. No solamente es para uno, sino que también para la familia. A veces no nos queda tiempo de cocinar y nos vamos a la pulpería y corremos a comprar churros, corremos a comprar frescos de botella y comemos muy mal, la verdad. Simplemente porque no nos queda tiempo de cocinar. Pero aquí tenemos una buena opción. Esto usted lo puede guardar y si lo guarda muy bien, le puede durar no más de una semana cafezosa. Y además que la cantidad que estamos haciendo, no creo que le ajuste para la semana completa, pero sí para varias comidas. Le vamos a poner aquí caldito de pollo. Este, como lo cociné el pollo, es el mismo caldo de pollo que se utilizó para que el pollo se cocinara. Válga la redundancia. Así que ahí estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo vamos a dejar nada más que empiece a agarrar todos los sabores, que el pollo empiece a absorber todos sus sabores. Y por mientras, yo lo voy a dejar aquí reposando un ratito, y por mientras, tapado y todo, para que sí saque jugo. Yo voy a ir preparando las dos opciones con las que les digo. Son dos ideas nada más, ¿verdad?, con las que usted puede utilizar ese pollo, pero yo le aseguro que luego a usted se le van a ir ocurriendo muchas más ideas. Así que ya tenemos este ahí. Yo lo voy a dejar tapado. Lo tengo a fuego alto. Ahí está. Y voy a dejar que él solito, bueno, empiece a ponerse bonito, empiece a ponerse delicioso. Voy a poner esto por acá. Y luego voy a empezar a preparar dos opciones con las que podemos hacer uso de este pollo y que le va a quedar a usted riquísimo y que yo estoy segura que le va a gustar mucho. Ya va a ver que no solo va a ser dos pechugas, sino que se va a ir acostumbrando a usted hacer mucho más de este pollito porque es una opción bastante práctica para tener en casa, ¿verdad?, y cocinar cuando no tenemos mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer aquí primero? Bueno, sencillo. Vamos a hacer una camita de lechuga y vamos a preparar una rica ensalada. Yo mi lechuga aquí, ya todas mis verduras están bien picaditas. Acá si usted quiere y no la quiere poner toda entera, la podemos perfectamente cortar con la mano y la ponemos ahí, ya tamaño bocado. Ahí está. Le vamos a poner unos cuantos, ya aquí ya tengo cortado yo chile verde, unas cuatro ramitas tengo yo de chile verde, le vamos a poner cebolla. Si a usted no le gusta la cebolla, mi cafezosa, retírela. Yo comprendo que el sabor de la cebolla puede ser un poco pesada, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema si usted no la quiere utilizar. Vamos a poner una cama de tomates. A esta, vamos a ver, voy a dejar para mi sándwich. A esto le voy a poner un tantito de sal, pimienta. Ahí. Mire usted, súper sano. Voy a sacar jugo de limón. Vamos a echarle una gotita de jugo de limón nada más. Y ese es todo heladero, eso que vamos a necesitar, no vamos a necesitar ponerle ninguna cosa más, porque ya el pollo me va a dar todo el sabor. Para esa ensalada le recomiendo que sí ponga el pollo caliente, así que si usted lo tenía en la refri, entonces que lo pueda retirar antes, ¿verdad? Lo puede poner al microondas o lo puede volver a poner en una cacerola. Vamos a poner una gotita de limón. Y como le digo, con el juguito que ya va a tener nuestro pollo, cuando ya esté listo, va a ser más que suficiente. No va a ocupar usted otro tipo de aderezo. ¿Cuánto le pusimos aquí extra de calorías? Bien poco. Voy a mover esto un ratito, porque voy a preparar la otra idea. Vamos a ponerlo por acá, esperando a que esté mi pollo listo. Vamos a poner acá, vamos a ver, voy a agarrar mi tabla. Y claro que como estamos hablando de comida dietética, pues yo aquí escogí pan integral. Yo le voy a decir una cosa, si a usted no le gusta el pan integral, el pan integral es una de esas cosas como tipo las aceitunas, que son sabores adquiridos, que usted le va agarrando gusto a medida va comiendo. Pero en realidad yo sí le animo a mi cafezosa, aunque usted no esté a dieta, pero sí es mejor ir ingiriendo alimentos que nos den más fibra, que nos proporcionen más fibra a nuestro cuerpo. Así que aquí yo escogí pan integral. Igualmente no voy a utilizar ningún aderezo. Fíjese usted. Le voy a poner una cama de lechuga, perdón. Vamos a ver, vamos a escoger aquí unas hojitas súper frescas, bien lavaditas. Le voy a poner casi, prácticamente la misma cama de la ensalada. Mire ahí. Le voy a poner unas rodajitas. Aquí cuando estamos usando el sándwich es mejor poner el chile verde en rodajitas. Queda más presentable y es más fácil de ubicar en el sándwich. Ay, ya este pollo está agarrando un olor riquísimo, déjeme revisarlo. No tiene ni idea usted el aroma. ¿Cómo quisiera que la televisión en toda su magia pudiera llevarle hasta su casita los olores? Porque esto se mira, mire usted. Ya se me hizo agua a mí la saliva. Qué deliciosa. Mire la apariencia. Súper saludable, pero está con una explosión de sabores por la cantidad de hierbas que le pusimos. Así que ahí lo voy a dejar, ahorita ya lo voy a destapar para que empiece, para que empiece a absorber el pollo. Aquí Teddy me acaba de mencionar tortillas. Pues fíjese que de hecho, Teddy, una de las opciones que podemos utilizar este pollo, usted agarra dos tortillas, las mete a dorar, a tostar en el microondas, no utilizó para freír, no las puso a freír, sino que tostaditas. Después le pone una camita del pollo, ¿verdad? Y ya le queda, usted le puede poner un poquito de queso rallado, y ya le queda a usted una enchilada riquísima. Igualmente, como estamos hablando de bajos en calorías, bajos en calorías. Si usted no quiere meterse al rollo, pues antes de este pollito le puede poner frijolitos, después el pollito, después ya le pone usted lechuga o repollo, mantequilla por encima. Ya estoy quebrando la dieta, yo qué barbaridad. Mire, le vamos a poner aquí una cotita de limón, nada más lo vamos a rociar un poquito. Vamos a ponerle aquí sal, un poquitito de pimienta. Vamos a poner acá, mire que no le estoy poniendo nada de aderezo, una capita acá ya, lo voy a presionar. Y ya aquí, Teddy ya está pensando, Teddy ya no está pensando en dieta. Vamos a ver, vamos a sacar, ya este pollo está, como quien dice, ya este pollo se coció. Vamos a probarlo, a ver si no necesita, aunque por los olores que se están sintiendo. ¿Quiere hacer una prueba usted? Vamos a darle aquí a esta mano que miren por acá. Me voy a quemar. Ay. Sí se quemó al final. ¿Qué tal? ¿Qué le hace falta? ¿Para cheque? ¿Sal, seguro? Oh, la verdad que quedó súper rico. Aquí si a usted le gustaría ponerle más cosas, pues no tenga problema mi cafezosa, ya le dije a usted que estas cuestiones de sal y eso ya depende de cada quien. A esto, miren, ponemos aquí encima de la ensaladita. Mire usted qué ricura. Este va a ser mi desayuno de hoy. ¿No le voy a dar, muchachos? Lo siento. Vamos a agarrar del juguito que el mismo pollo soltó. Recuerde que la cantidad de grasa que le pusimos fue realmente bien poca. No pusimos mucho. Y este juguito va a hacer también que el tomate, que la lechuga, que todo lo que pusimos abajo se empiece a cocinar con el mismo calorcito. Le voy a poner albaca alrededor. Y esto, mis señores, está para chuparse los dedos. Yo le voy a poner más pollo. A mí ahí me disculpan, pero este va a ser mi desayuno, así que me lo voy a hacer. Es un poco grande. Ahí está. Vamos a ver si quito esto por acá. Voy a ir sirviendo también. Vamos a ver. Voy a ir sirviendo mi sandwich en un platito. Lo voy a retirar esto de acá. Y mi sandwich, voy a mover la ensalada, miren, por ahí. Mi sandwich va a ser de tres pisos. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué mejor alimento? Va a estar riquísimo eso. Mire usted, no necesita, mi cafezosa, se lo aseguro, no necesita ponerle ningún aderezo. Esto ya de por sí queda buenísimo. Porque la carga de sabor se la pusimos al pollo. Así que ahí está. Mire usted qué rico. ¿Qué tal? ¿Se les apetece? Ya vieron que estar a dieta no tiene que ser una cuestión de sufrimiento. Ponemos la otra capita por acá. Y lo que vamos a hacer es cortar por la mitad para que usted vaya viendo qué rico queda también este sandwich. No se lo vaya a acompañar con papas fritas, por favor, mi cafezosa. Porque mire usted, ahí va a comer súper delicioso. Usted es súper sano. Va a bajar esas calorías que agarró durante todas estas fiestas que comimos y comimos y comimos. Y va a comer igualmente sabroso, no va a tener que sufrir haciendo dietas insípidas o dietas difíciles. Sino que mire, ahí está, dos buenas opciones. ¿Qué más podemos hacer con este pollo? Fíjese que, bueno, la opción que le decía de la tortilla, una tortilla tostada. Igualmente se lo puede hacer usted quizás una papa cocida y pone el pollo sobre la papa cocida. También le queda súper rico, ¿verdad? Aunque la papa no sea tan grande, ¿verdad? Porque las papas tienen bastantes calorías. Y ahí usted más bien, dígame a mí, en ese pollo me gustaría combinarlo con tal y tal cosa. Recuerde que estamos en régimen de dieta, así que no se vaya a pasar usted con sus ideas, poniéndole tanta grasa o tanto carbohidrato. Ahí tenemos los ingredientes en pantalla para que usted pueda verlos. Y claro que sí, que está a tiempito ahorita para que usted pueda hacer su almuerzo del día de hoy también. Si ya se sentía así como que súper pesada, esto le va a ayudar bastante, ¿verdad? A que vaya alivianando su estómago. Así que ahí están los ingredientes. Saque su camarita, tome foto o así rápidamente empiece usted a escribirlos. Utilizamos dos pechugas de pollo con hueso desmenuzadas. Las puse a cocer más o menos en unas dos tazas de agua, sin nada más que el agua. Dos tomates, media cebolla, un chile verde, cuatro dientes de ajo, cuatro quitas de laurel, caldo de pollo, el mismo caldo con el que cocinamos el pollo. Una cucharadita de aceite, aproximadamente un chorrito, digo yo, una cucharadita de margarina con hierbas, sal, pimienta, consomé de pollo, orégano y albahaca. Y aquí es donde usted se puede poner súper creativa, mi cafezosa, a ponerle los condimentos que a usted le encantan y le gustan. Puede agregarlos a ese riquísimo pollo. Ahí están. Esas son las alternativas. Yo le puse alternativas para que usted pudiera hacer en su casa y ahí las tiene. Usted puede ver, ¿verdad?, que puede variar sin subirle mucho la ingesta. Aquí yo solo le di algunas opciones, pero ahí está. Mire qué rico quedaría ese aderezo de mostaza miel. Y la mostaza con la miel no le agrega tanto, ¿verdad?, como la mayonesa. Así que vayamos nosotros sustituyendo la mayonesa por ese aderezo rico de mostaza miel que muchas veces hemos hecho acá. Ahí tenemos el procedimiento también. Bien, vamos a ver. Ahí está, sencillo. Ya vio usted. Luego de tener este pollo riquísimo, usted lo puede guardar bien empacadito en la refri. Le puede indicar a sus hijos, miren, chiquis, aquí están. No vayan a comer cualquier cosa. No se vayan a ir a la pulpería a comprar cualquier cosa. Ahí les deja mamá una buena idea. Así que ahí está mi café sonza. Mañana vengo con una idea también de esas que usted puede tener, preparar de antemano de manera sencilla. Y usted puede tener en el refri y hacerlo con diferentes opciones. Así que no se vaya a perder usted todo ese mes de cosas rápidas porque vamos a estar dando buenísimas ideas para poder bajar esas listitas que aumentamos. Y bueno, para las que no aumentaron, pues poderlas mantener. Así que aquí en Café Caliente estamos queriendo a usted ayudarle en esos propósitos de nuevo año de enero 2018. Y por eso continuamos ahora con Zumba. Ya los muchachos están más que listos. Así que usted vaya preparándose con sus tenis, con su ropita de ejercicio para que también baje más calorías todavía.